Ya estamos en directo, ¿eh? Oli Oli, caracoli A ver, habla Hola Oli, caracoli A ver, habla Te escucha doble Oli, caracoli ¿En serio? Sí, no sé por qué A ver, habla Te escucha doble Oli, caracoli ¿En serio? Sí, no sé por qué A ver, habla Te escucha doble No sé por qué A ver, habla ¡Ah, es culpa mía! Me cago en la puta No sé por qué No sé por qué Porque tengo el directo activo ¡Ah, es culpa mía! Y yo echándote la culpa Y yo diciendo ¿Cuándo va a quitar La mujer esta del sonido? Es más, no se me había puesto Me ha dado error Vamos, mi parche Bueno, venga Vamos al lío ¿De Montepío? Sí ¿Hoy qué vamos a hacer? A ver, cuéntanos Gemma Vamos a hacer Campamentos ¿Pero me vas a hacer caso? Sí Si no me haces caso ya nunca Yo siempre te hago caso Cariño mío Lo que tienes que hacer Es dar una vuelta Si no me voy para inspeccionar Que si no, no puedo verlo Vale Venga, te pongo el mapa Tú me dices a dónde vamos Tú mandas A ver A la parte de arriba Bueno, no Primero esa torre ¿La torre y el campamento este? Sí ¿Punto de los huérfanos? Sí Como buena educadora social A punto de los huérfanos Soy impresionante para lo mío Claro, claro Hola Adri Hola Tibu ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos Que vamos a A matar piratas Tanto Gemma como yo Porque somos Un equipo, gente Sí, un equipo Al que el otro No le hace ni puñetero caso Cariño Estamos unidos Por el destino No nos queda más remedio Que hacernos caso Pues no me haces caso, eh Parece que el destino Ya no puedo escapar De ti Y cada vez menos Cada vez tengo El camino hacia la salida Más cerrado, eh Sí, ¿verdad? Anda Me he quedado No, me he metido Un jeringazo Te apunto con una pistola Para que no te vayas de mí ¿Te imaginas? ¿De ti has dicho? ¿No quieres que me vaya De ti? ¿Eh? No ¿Y eso? No sé ¿Me diviertes? ¿Tú bufón particular? ¿Tú bufón particular? ¿Tú bufón particular? Pues mira La verdad es que sí No vamos a mentir Hombre He encontrado el mejor tesoro Que hay Eso está claro La verdad es que ahí Tienes razón Adri Te la has marcado Compi Hombre, Facu Hombre, Facu ¿Cómo estamos? Llegó la pareja del año Obviamente Aunque bueno Aún estoy esperando Que me pida salir en directo Que no lo ha hecho Gemma ¿Quieres salir conmigo? Cuidado Cuidado porque como te decía Que no Claro Pero bueno Yo me arriesgo ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí donde lo veis Le ha dicho porque era bien Le ha dicho sí ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? No es verdad No es verdad Bueno Vamos a ponernos en serio Se ganó, muchachos Ya eres Mi Twitch novia oficial Sí Aunque también te digo Pensaba que ya lo irá ¿Mi Twitch novia? Sí Sí Pero bueno Había que Había que hacerlo formal El Twitch es mío No No te flipes Sí Me mataré Me mataré Me mataré Me mataré Yo creo que sí Muere Por favor No, no Tengo que nadar Va a venir un cocodrilo ¿Tiburón? Saca la cámara Espérate Hay tortuga Pero ¿Qué quieres que saque la cámara? No sé Siempre hay que sacar la cámara ¿Y siempre? ¿Por qué no está Con K en Gemma? Porque Para el juego No vamos a poner 2K Hombre Sé que tenéis muchas ganas De verla A ver Semejante bellezón No se ve todos los días Luego 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 si queréis Podemos hacer otro directo charlando Si a Gemma le apetece Vale Me parece bien Uno así nocturno Como ayer De chill Uh, hay que tener cuidado Que mira No, el francotirador El francotirador El francotirador ¿A que me la juego? No, tío Ay, qué rabia ¿Veis cómo no me haces Un puñetero caso? Es que Si no me iba a detectar, cariño Ahora saco la cámara Y inspeccionamos todo ¿Qué están viendo? Supongo que ya lo sabes Pero te quieres curar Este tío gilipollas Estoy pulsando la Q Si me hiciste asusto No te pasaría La verdad que no Es que tengo que hacerle más caso No, para nada Yo no O sí O no No sé ¿Qué? Tengo que ir ahí Vale Ahora lo vamos a hacer Por el método Gema Gracias Método Gema A ver Ve explicándome la estrategia A ver Tienes que dar la vuelta Y irte a un punto Que no te pille Ni lejos Ni cerca del campamento Vale Y entonces Mira Ahora ya sabes Dónde está el francotirador Sí Pues ahora Pues ten cuidado Evidentemente El primero que tienes que mandar Es al franco Españoles Franco ha muerto Gema es licenciada en juegos No, la verdad que no es bastante mala Pero Lo que me ha dicho el cabrón Pero bueno Esto lo hacemos por los jajas Sí, claro Nadie en sus sanos juicios Se fiaría de De la capacidad estratégica De Gema Te va De verdad Mejor la tuya ¿No? Sí Que te matan siempre a la primera A ver Me ha matado Porque yo a lo loco Sí Tú quieres ver Cómo me pago este campamento En que me pille Pero tú ya no me ibas a hacer caso Sí, sí Claro Ahora que ya te he dicho la estrategia Como para no pasártelo Tendría que ser muy tonto Espérate Tu estrategia Te vas a una media distancia Y matas al francotirador No Tienes que mirar A ver cuántos hay Y luego El primero que mata Es al francotirador Hostia Que me ve Tienes que matarlo primero Ah, claro Es que tiene un francotirador Tiene sentido Exactamente De verdad Eres toncito ¿Qué dices? Lo que me faltaba a mí ahora Claro A falta de Yo qué sé De miles de enemigos Que hay aquí Un jaguar ¿Ves? Por eso tienes que sacar la cámara Tú sigas así con nosotros Tú sigas así Nosotros no entendemos Por eso tienes que sacar la cámara Pero es que no me haces Ni puto caso Bueno Pero ese jaguar Me ha pillado por tu culpa No Si hubieses Cogido la cámara No te hubiese matado Claro La cámara te da inmunidad No Pero hubieses visto Que hay un puto tigre Ay, de verdad Este hombre no sabe jugar No No sabe Si me viese las caras Que te pongo Si te las estoy viendo Ya tú sí Pero ellos no Me refiero Es que ese tigre Quiso dar un león Con su león Estáis sembrados Los tienes locos A ti sí ¿Qué? Que a ti se tengo locos Ya va Venga Vuelve a meterte en la boca del león Ahora lo he hecho bien Oh, míralo Es que está ahí el jaguar Oh my god Está cargando una gacela Sembrados es Es que no sé cómo explicar esto Mira Se está cargando el El leopardo Se está cargando a todos Así me gusta ¿Ves? Esto es estrategia, Gemma ¿Ves cómo no había que alejarse? Había que quedarse en la playa Matar al francotirador Y que los demás Hacieran el trabajo por mí Eres tonto Que no entiendes Tira bien aquí Explícales qué es sembrado Sembrado es cuando Que os digan que estáis sembrados Toma, ya me lo he bajado Que os digan que estáis sembrados Me encanta cuando Zipo sonríe Donde hay muerte Cuidado, Gemma Cuando se dice que alguien está sembrado Es como decir que Que estáis inspirados hoy Sí, es un poco psicópata Las cosas como son Oye No, es verdad No me digas eso ¿Qué es eso? ¿Que soy parte de tu trabajo? Sí ¿Que tienes que educar a un psicópata? Vas a ser mi proyecto de TCM Yo soy lo que tú quieres que seas, Wanda Uy, que se nos ponen No te preocupes Que luego ella me dice un par de tonterías Y se me quita Hoy no ¿Qué? Hoy no ¿Cómo que hoy no? Hoy no ¿Pero hoy no qué? Hoy no te voy a decir tonterías No te las mereces ¿Por qué no? Debes estar triste Porque no me quieres Yo te amo Sí, claro Ahora Eso lo dice porque hay gente delante Ahora y siempre No Que sí No Perry Para ya Me ha llamado Perry O sea Pero Me está dando Si me dice todo eso en directo con un gente Imagínate lo que me dice fuera Tengo Quien es mi putita Broma Yo quiero de eso para el dolor de dientes Eres un cabrón de mierda ¿Por qué? Sí Jopé Me ha llamado putita Pero que ha sido de broma Me ha llamado putita No te he llamado putita Y lo has hecho No Gema, mentira, está feo No Más feo está que no me quieras Ya te he dicho que te amo No Bueno, en fin Venga, a tu juego Vamos Habéis visto Cómo no le gusto Y me quita de rápido Venga, tú a jugar Olvídate de mí Sí, pues lo que has dicho No me mereces Soy muy buena para ti Ah, vale Es broma En verdad Soy un bicho malo Esta alma me gusta Con este Con la mira esta negra Y oye No me has hecho caso Porque te he dicho Que primero hicisteis La torre Y luego el campamento Pero nos pillaba De camino el campamento Y luego la torre, cariño ¿Cómo no me haces caso? Es una casa que te pido Como se separen Ahora me rompo Había un tiburón Había un tiburón Había un tiburón Bestio Tico, la cámara Gemma No sé Aún no te veo Vale No entiendo por qué Esto ya lo he visto ¿Por qué lo estoy viendo otra vez? Lo estoy viendo otra vez al tiburón No lo entiendo Si nos casamos Te invitaremos Menos mal Yo confío en usted Niño ¿Que te ahogas? Joder Estamos bien aquí Ahora ya sabes Donde ha caído El tiburón Lo he despellejado Ah vale Joder Estoy subyéndolo ahí Ten cuidado Porque muchas veces En el agua Sí Aparecen Lanchas De los males Cuando Carlos No me contestes Porque le importa una mierda No Si me he reído Es que me ha hecho gracia Lo de los malos Y he pensado Que mona es ¿Te imaginas? Un directo De nuestra boda Yo ahí Eh buena ¿Qué pasa chaval? Aquí en directito A ver Claro que de la boda La luna de miel No os la vamos a enseñar Eso Os tendréis que ir A Brazzers La noche de boda A Brazzers Tenéis que ir Ya para ver La noche de boda Y la luna de miel Hacemos un vídeo A los Luisitos Comunica Estamos en En Cancún Cancún B B B B B No Podríamos hacer La ruta 66 Y la 69 Si quieres A ver Yo no me cierro puertas Contigo Y lo peor Y peor La noche Antes de casarse Que es la despedida Soltero Nosotros no vamos A tener de eso ¿No? Haremos una despedida Conjunta ¿Ah sí? No No Ya ven Esta es Mi novedad El día Antes de la boda Voy a ir A la boda Que voy a rejar El techo Del coche Vaya De los cuernos Digo Que no Que no Lo de la despedida El soltero Tampoco se cuenta Yo no quiero saber Lo que tú hagas Y la pinta Poh Esos que va a ser algo chungo ¿Por qué? Porque si dices Que no se cuenta Es porque Tú no quieres contar No es porque No quieras saber Lo que voy a hacer yo Es porque tú No quieres que sepa Lo que vas a hacer tú O me equivoco O me equivoco A ver No lo sé A ver Mis amigas Sabes que son Muy fácil Qué puta O sea que sí Entonces no os decimes Quiero cazar Si vas a hacer cosas raras Bueno También puedo hacer Una despedida De vivir sola Claro Claro Y a una despedida También Claro Tú Para las despedidas Nunca hay Momento O por qué Como cuando Te separas O te divorcias Puedes hacer una despedida De casada No, no Pero yo perdona Que te diga La de irnos a vivir juntos No la veo ¿Eh? Yo no seré El Franco Master ¿No? Pero Franco No estaba muerto ya ¿Qué? Nada Sí, que Franco No estaba muerto ya A ver Cuéntanos ¿Por qué llegaste A ese directo? Es verdad ¿Por qué? Soy un ángel del amor También te digo Podrías haber llegado Hace 10 años ¿Eh? Uf Me está gustando mucho El Franco Tirador ¿Eh? Yo te lo dije En su día Yo te dije Que a mí Lo que más me gustaba Que soy demasiado bueno Con Franco Tirador ¿Eh? Con el tuyo lo eres Con el tuyo lo eres Aunque quiere otros Para irse a despedida De soltera O sea No le basta A mi Franco Tirador Gente Necesita otro Más grande Y gordo No Entonces Perfecto ¿A dónde quieres Que vaya más ahora Cariño? No lo sé Porque como no me estás Haciendo caso Yo dejo que vaya De donde te dé la gana Es que más No te me pongas Que tengo 14 Y a los 4 No se nace ángel Bueno Un ángel se hace O sea Ángel se nace No se hace Pero ¿Por qué no me hace Ángel? Espérate Espérate Ahora que es que Iba a comprar La munición Iba a mejorar Franco Tirador Para ponerle silenciador De verdad Esto no va a funcionar Como si se pasa así Pero cariño Que estoy haciéndolo por ti Para ir como tú Querías que fuera Con Franco Tirador Claro Como no te ha gustado A ti el cabrón Silenciador Reequipamos el silenciador Y que le pongo Cargador ampliado O mira de largo alcance O mira iluminada Muy bien Adri Muy bien Sí Dale lecciones Porque no se entera Mi tesoro No se me pierde Lo tengo bien agarrado Realmente cuando me agarra Me agarra bien Pero tú no ves el ángel Que hizo la mamá de Gemma Hombre Yo a veces pienso Que mi madre y mi padre Me hicieron sin mucho amor No Al contrario Te hicieron demasiado bien Cariño ¿Qué me pongo? ¿La mira de largo alcance? ¿O la iluminada? Uh La de largo alcance Silenciador siempre A ver Silenciador está puesto Ya Ah vale Es que te lo he dicho Y no me ha escuchado No me haces caso Estaba entretenida Con otras cosas Como tú tampoco me escuchas a mí Pues no importa Como más Habéis visto No gente No me quieres Que te quiero Entre que estás Ya la ha puesto Porque como no me hacía caso Ay joder tío Era la mira de largo alcance Que le he puesto esta mira Espérate Y ahora vas a decidir A dónde vamos El piropo era conjunto Pero la has cagado Cuando nos dijiste Se nace Mira Le he puesto esta ¿Te gusta? Sí No hay otra ya Se ha comprado una frita Parece que tiene carne Te pongo el mapa ¿Vale? ¿A dónde vamos cariño mío? No lo sé Cuando vea el mapa te digo Mira es que hay un montón De cosas rojas En esta parte de aquí Ya pero es que no veo el mapa aún Espérate cariño cuando lo veas Por eso te digo Hay un montón de cosas rojas aquí Vale Pero es que si no veo el mapa No sé de qué me hable ¿Qué voz tan seductora y amorosa? ¿Cuál la mía o la suya? ¿A dónde vamos? A las cosas rojas ¿Aquí? ¿Aquí o aquí? Te doy estas tres opciones Bueno estas dos Porque esto creo que es Una prueba más adelante De la historia Mira no lo sé Porque sigo sin verlo Así que De donde quieras Vamos a ir a lo que está más cerca ¿Vale? Un tigre Un tigre Un tigre No va a matar No Estaba haciendo El show ¿Dónde estás ahora? Qué inocente ¿Pero tú no estás viendo el directo o qué? A ver Es que se me ha reiniciado Entonces no sé Sinceramente no sé dónde estás Pero ese tigre Que fue creado por Titanic Y yo le metí dos francazos Y ahí es aquí a vivo Yo no digo nada Yo no le digo puta Me ha metido dos bocados Y me ha matado Te la has perdido Gemma Me ha matado un tigre Y te la has perdido Te la ha matado De serio Joder Qué rabia Vale Es que ahora creo que me va bien Qué rabia Parce Vale pues Un cigarrito para el pecho Por lo bien que lo he hecho Mira que Zipo Besa muy bien No tanto Normalito Lo hace bien Lo hace bien Dice que le gustan mis labios Porque son muy blanditos Yo aquí aireando Todas nuestras intimidades Dice que le gusta mi pene Porque es grande ¿Te imaginas? Porque la llena entera Paco si es que Donde no hay No busques ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Un causario atacándome? ¿Casuario? ¿Cómo se llame? Lo estoy viendo Esta selva es muy peligrosa ¿Ahora lo estás viendo al momento? Si tú ya te has enfrentado A alguna lagarta Tampoco es muy diferente Madre mía Como alguna vez Deben por ver Tus directos Me acrevillan Ahí hay otro Creo que voy a pasar de ellos He gastado munición Tontamente Te van a hacer falta ¿Sí? Yo creo que sí ¿Tú quieres que los mate? No A mí me da un poco igual Pero Me refiero Prefiero que mates piratas Pero Eso creo que te van a hacer falta Después Un tigre No 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 me lo creo Va a venir a por mí ¿Verdad? Te has desorientado Y mira los gemas Para el otro lado Se ha cagado Lo he asustado Cuatro veces Cuatro Veces Lo que me vas a pegar Si lo haces bien Lo que me van a pagar Ah vale Mi cruz también es como gema Tiene los labios suavecitos ¿Pero los has probado? A ver si es un crash Es que no, ¿no? ¿Me atacarás? Sí ¡Traía puta! Hombre Es que tú también eres un trocente ¿Pero qué te haces un trocente? ¡Uy! El ataque de las aves No 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 Que me van a dar Que me van a dar Muere Muere Pago entonces Los O sea Joder Que no se pudo hablar ¿Los has probado? La verdad que yo no he probado Otros labios mejores Que los de gema Qué pelota Es verdad Bueno vale ¿Qué tal la experiencia? ¿Te gustó? Buscaré otros labios ¿Qué sabrás? Vas a seguir buscándome en otros En el último momento Hola Palopono25 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta tu nombre Palopo Muchas gracias por seguirme Palopono25 Si no hubieras esto De la restricción de edad Te diría que lo pruebes Pero no se puede ¿Sí? Que era menor Vale a ver ¿Entonces dónde vamos El campamento ahora? Sí Es verdad que no No lo llegas a ver He señalado este Que está más cerca Y luego vamos a ir a esto Y luego aquí ¿Vale? Vale Es una abreviación De mi nombre Y mi apellido ¿Ah sí? ¿Cuál es tu nombre? Pablo López No sé Pablo López Y Pog Ponte Pau López Pomar Ah Pau ¿De dónde eres? Bueno Digo que son mejores Como si hubieses probado Como si hubieses probado Los de Gemma Qué lindo nombre Hombre Pau La verdad que está Es Pablo En catalán ¿No? Sí Por eso le he preguntado En valenciano Ahí dice Gemma Te conozco Lleida O Ah vale Este es Lleida Sí Cataluña Sí Me conozco La geografía española Ahora dice ¿Cómo que española? Cataluña No es España No te metas En el superengenal ¿Qué? No te metas En el superengenal No Si lo he dicho de broma Yo soy andaluz Paul Walker Tiene Yo soy de Alicante Yo soy de Málaga Mi arma Y he mezclado El malagueño Con el sevillano ¿Sabes? Pero eso no lo sabéis Los del norte Norte es todo lo que esté De peñaperros Para arriba Me has pillado Bueno Si no tendríamos aquí A mí la verdad Que me da igual El tema Tío ya sé por qué nadie Me quiere Porque siempre hablo De muerte Madre mía Cómo están hoy Las cabezas Sí No están bien O sea No sé qué me ha pasado A mí hoy Me lo he faltado así Y Facu está conmigo Está de aquella manera Aquí habrá cocodrilos No lo sé No soy científica No soy científica Mientras hables de ellos Y no los hagas Nada raro Muy buena Mira un oso Joder Le va hacia un cargador entero Y míralo Que le va hacia un cargador Hola Hello Pringao Vais a ver Cómo me lo cargo Pringao Saca la cámara La mujer de la cámara Joder tío Que no me hace falta Lleva una escopeta Tío Tira mejor Sí Para los animales Seguramente Cabronazo Me ha llamado ¿Por qué no pringao? Oye tú Con mi madre No Me ha llamado Hijo de puta ¿Por quién? El El pirata Ah vale Es que no lo escucho Vamos a ver Para mí Esto es sin puto sentido ¿Sabes? Vale Dejemos hablar de Mejor Mejor Hola oso Ahí Quiero despellejarte La verdad es que Ha comido balas También he fallado Unas pocas Pero Esos son lobos Perros Toma Todo la cara Ah no Son dingos De esto necesitaba yo piel Sí Pero que viene la por ti ¿Eh? Ya Bueno Que venga Vale Perdón Con todo el culo Necesitar Si yo hiciera todo lo que pienso Me habrían condenado a perpetuo Unas 50 veces mínimo Oh my god Madre mía Aquí tengo trabajo Gema para quien no lo sepa Es Educadora social Y me está educando muy bien Uy sí vamos Demasiado Vamos Y vieran lo que hace conmigo Le habían quitado la carrera Hace tiempo Totalmente Madre mía Parece que la estoy educando yo a ella ¿Sabes? Feliz de día de videojuego Por gusto meteros conmigo ¿Eh? Ves consejos Es West ¿Por qué? La cámara tío La cámara Y da vueltas Que yo lo vea ¿Qué cojones? Me han explotado algo En la puta cara No me digas Voy a hacer que aproveche Pau He dicho así porque los tiene delante Y los tiene delante Increíble Sí, sí Voy a tener que empezar a ser un poco tonta Y eso Para estar a tu nivel Ahora mismo Yo te quiero Ya, ya Mata Me ha ofendido ¿Eh? ¿Cómo? No Pero vas a dar vueltas Para que yo también fuese Sí, sí Venga Va Voy a hacer lo que me diga Gemma ¿Vale? Gracias Saca la cámara y da vueltas Vale ¿Qué es lo que te llevo y lleno Desde que has empezado a hacer Así te parece bien? Sí Vale ¿Y así? ¿Y cómo sigo? Vale Voy a dejar 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 Me ha dicho Saca la cámara y da vueltas Pues eso he hecho ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Me acerco ahí Y desactivo la alarma? Sí ¿Puedo? ¿Con dos cojones? ¿Puedo? No, cuidado, cuidado No, te han visto Es que un pringado Es que me ha de quemar solo Hostia, tú que se acerca Niño, pero muérete Cuánto le quede Ese hombre no se muere Se van a matar Se van a matar Estoy triste ahora Eso me dolió más Que cuando ella Me rechazo ella Sí, delante de 100 personas ¿No fue? ¡Malo! ¿Es verdad? Dilo con todo él Aparte eres tú la mala Yo, pero si yo Tú eres la que le ha hecho daño No No yo No Yo a mi Facu lo quiero mucho Hombre Cada vez que no me haces caso ¿Qué? Tú me haces daño a mí En el corazón Cada vez que no me haces caso Porque te he dicho Cómo tienes que hacerlo Y sigues sin hacerme caso Mira un oso ahí guardado ¿Le meto un tiro ahí? ¿Para liberar al oso? No, espérate No No, para liberar al oso ¿No crees? Vale Pero si siempre me digas que haga eso Ahora no me digas que no Pero tío Si es que No sabes cuántos hay Sobre la marcha, cariño Ese tienes que dejar Lo que siempre he tenido Con el oso Hijo de fe Yol Tipo, no serás El mejor amigo del mundo ¿No? Por supuesto Bueno, gracias por recordar A cien personas Venga, va Me pongo serio A jugar ¿Qué hacemos, Gemma? Nada Venga, te voy a hacer caso Te lo prometo ¿Te ha gustado ese sitio Por el que me he metido? Primero tienes que dar Una vuelta entera Vale Yo le doy una vuelta entera ¿Con la cámara? ¿Quién vota para que yo le quite A este señor su canal Y me pongo a jugar yo Este señor, ¿sabes? Estoy dando una vuelta, ¿eh? Mira Ahí hay cuatro Vale Tienes el franco arriba, ¿verdad? Eh, no Pero, sí O sea, pero no lo mates No, no Hay franco tirador, ¿eh? ¿Por qué no? Que no hay franco tirador Ah ¿Ves? Todo el mundo quiere Que te quede en tu canal Yo voto que sí Yo lo veo Yo también Adri, no vale votar Dos veces Un voto Un voto No dos No, puedes tener los votos Que quieras Yo os apoyo Claro Os tengo ¿Sabes lo que viene ahora? Liberale al oso El puto oso El oso Y comiéndoselo a todo Te preguntan ¿Y cuánto más estarás? Eh, pues no sé Un ratito más Hasta que me vaya a cenar Toma El oso me ha carrileado No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Nada El oso me ha carrileado ¿Ves cómo a lo mejor Había que liberar al oso, Geni? Si es que me tienes que hacer caso Más a menudo Ahora el oso Se cargará A mis aliados ¿Te imaginas? ¿Cómo que no le he dado? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Toma Me lo he cargado ¿Qué habrán hecho con Bobo? Para que Jogi esté en verdad Con Bubu Es verdad ¿Era Bubu o Bobo? ¿Cómo era? El oso Jogi Y Bubu, ¿no? No, de acuerdo ya Hace muchos años Que no veo eso Hola Bebé ¿Bebé? Sí Vaya, libera Hombre, obviamente He llegado tu hermano Ya, ya No sé Ah, pues eso Pues hola, bebé ¿Pero bebé? Sí ¿Y bebé? Tu bebé Un bebé muy grande ¿Cómo que bebé? No, no, no No, es que esa cosita la conocí yo cuando tenía 4 o 5 años Esa cosita Esa cosita Esa cosita Si yo no me voy a ir a ningún lado Ya la tengo en el bote Vale Bueno Comportándote así en los juegos, no Que no me haces caso ¿Cómo que no? He hecho lo que me has dicho En todo momento Siempre hago lo que me dices No es verdad Le voy a hacer caso a Pau Me ha dicho que me pillo una escopeta Me voy a pillar una escopeta No te vas a quejar ¿Palopo? ¿Qué? ¿Palopo? ¿Palopo? ¿Ha dicho Que me pillo una escopeta? Ya ¿Cuál me pillo? ¿Esta o esta? A ver si la ves Tiene suerte Que le haces caso Eso es lo que estaba esperando A que dijeras eso Una puñetada, bebé Palopo Vale Hipogema Hipogema necesita tiempo Te da cuenta él y no tú, ¿eh? Malo Sí, sí Te tengo loca Pero además de verdad De aquí a un chiquiátrico Hola, reflex Vale, si no me lo equipo Voy mal Equipar Me voy a quitar esto Los dos se atraen mucho por igual La verdad es que Además nos fijamos en lo mismo Acuérdate Vale, no está mal A ver esta que caza sería Un curandero necesita el cadáver de un raro cómodo sangriento Caza a uno con el arco que encontrarás en la ubicación designada ¿Matamos un dragón de cómodo? Sí Venga Se van a matar a ti Si hicieras los encargos del tablón de anuncios nos ayudarían Yo no sé sangre La tuya en concreto, ¿sabes? O sea Así como apunte Porque no te habéis dado cuenta No, ya veo Ese odio Esa envidia que me tienes ¿Envidia? Sí No Porque tengo una novia guapa y tú no Ya cuando tengan una relación estable yo me voy y os dejo Te vas a ir lo más interesante, hombre Cuando empieces a sacarme de quicio y quiera matarlo Nice ¿Me obligará a cambiar de arco? Sí Tienes que coger el que te ponen antes de empezar la prueba No, no me ha obligado ¿No? No Tiene que ser arco Ah, no Pensaba que era la caja Paso a coger plantas Sabemos que son chungos Por eso digo que queremos ver la sangre de él Sí, quieren verme morir Sí Básicamente Ahí está, ¿no? Míralo, míralo, míralo del dragón Ah, no, son dos ¿Qué es la cámara? Estoy orgullosa Ah, no, tengo que matar al sangriento ¿Y dónde estará el sangriento? No sé No sé ni cómo es Yo es que no he disparado con esta mira El arco ¿Qué pasa? ¿No quieres cuidarnos a los cuatro críos? El sangriento está ahí ¿Dónde está? ¿What? ¡No! Pero, tú la... ¡Hijo de verra! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A morir ¿Dónde está? Aquí Let's go ¿Quién iba a morir, Gemma? Oh, no Pues me cae ya Guapa Ah, tengo... Eso es una de las pieles especiales Let's go ¿Quién iba a morir, Gemma? Ya veo que tú no Ha muerto mi corazón Y mis sentimientos Voy a estar ahí No voy a tu lado para otro Con mamadera y juguetas ¿Te imaginas? Hombre, el tito Paco Madre mía Aquí este señor Me ha hecho preguntarle a su madre O sea, a mi suegra Que Si quiere ser Abuela El cabrón de mierda El pobre casi me da un infarto Sí La mochila de cohetes No, por favor Pistolera de arma De tiburón Necesito una ¿Qué has dicho? Eso no lo sabía yo Que Palopo dice que si Piden un arco Una escopeta O el arma que sea Sirve cualquiera Ni presente dentro De la categoría escopeta Ah, vale Gracias No lo sabía Después le enseña A hacer este Le enseño A hacer streamer Pero al menos Haz lo que sea Un streamer bueno Por favor Ya que Los niños aprenden Que no muera La primera de cambio Por favor Que vergüencita Vaya, ha movido de más Nunca se mueven de más Tú te has pasado Imagino el juego ¿No, Palopo? Yo esta es la segunda vez Que me lo paso Lo que pasa es que Hace años Que no lo toco O sea, me lo pasé 2014-2015 Y desde ahí No lo he vuelto a tocar nunca El juego Tú también pides milagro Ah, es un cerdo Menos el lanzacohete Tendrás que usar el RPG En vez del lanzagranal Ya, como entiendes ¿No? Por favor Podrías darle un consejo Aquí A Cipo Gemma Que tengo mi orgullito También te pasas un poco Vaya, vaya Educadora social No estoy trabajando Estoy descansando Pero estás haciendo Un máster de psicología ¿Y qué? Me estás destrozando Psicológicamente Ajá Pero engancha Odio estos juegos Coño ¿Me podría enganchar ahí? Realmente no ¿Y ahí no llega? ¿Será por aquí? ¿Qué misiones La que te cuesta? Me lo he pasado varias veces Pero en la segunda isla Que me cuesta muchísimo Ojo señores Otro licenciado en Bijo Yo la verdad Es que no me acuerdo De nada Yo me acuerdo Que antes Era bueno con el arco También he de decir Que me lo estoy pasando En la máxima dificultad A mi favor Tampoco se diferencia mucho De la malbaja Bueno, no sé Yo sí creo que me lo pasé En esta Tú sí Tú te lo bajaste En fácil A mí no me callas Sí, para ti Sí No había que ver Ah, la organización Algo me suena Ah, sí Está así Que tengo que ser Jorín Que se Ahí Que se ve lo que está hablando ¿Ves? Luego me dice Estoy portándome el conmigo O sea Como para ser simpática Qué bonita eres Más licenciado en Star Wars Star Wars nunca me la ha visto Yo tampoco No sé de qué va Hombre, yo sí sé de qué va Yo no Qué va a decir Hay que saber un poco De la vida Sabes que yo no miento Vamos a este campamento Vale Si no estabas mirando Acuérdate que te estoy viendo Qué rabia me das Solamente ver lo que te interesa ¿Eh? Qué rabia, par No hay mala por decir No sé por qué Mira, un RPG Anda Justo hablando de él Mira el cerdito Esta mía Dejando Uh ¿Me tiro con esto? ¿Lo que pasa? Me quiero tirar con esto Me da igual que no lleve Al sitio que quiero ir Yo me quiero tirar Gente, que voy Me ya mata No, no, no Yo también te lo digo No, 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 no No me acuerdo Como se ha dado esta mierda Madre mía Cómo lo ha gastado igual Sabes que no Ala Aparcado Por favor Ay, por favor La madre que me parió Licenciado en amor Venga Venga al campamento Vamos Oh, cuidado ¿Voy en coche? No Por favor No Espero llegar en algún momento Hostia, ¿y esto? Esa ha sido buena El polla No se lo tengas en cuenta Ay, de verdad Ya estamos Coño, se ha movido Ahí en el último momento Dejad de moveros Hijo de puta Lo benito es mi hermano Facu En plan Por si no lo sabía Él es mi hermano Lo he hecho Porque es que no me ha gustado El camino que he seguido Y he dicho Venga Voy a Voy a reiniciar Para Ir andando Anda Bueno, nos vamos a ir Madre mía Madre mía Madre mía Hostia, pues eso Nunca lo habías hecho El que se toca Ahí, ahí, ahí Paco Si me gusta Hostia, pues la del coche De C4 Está guay Madre mía Yo no seré Al rally Dakar Voy yo Ahí con dos cojones Por mitad la sed Hasta aquí Hasta aquí no llega El billete Me toca ir andando Madre mía Un suplicio A ver Os pongo en contexto Soy jugador De acción RPG No de shooters Shooters Solo juego La saga Borderlands ¿Vale? Muy buena Por cierto Y no hay que tener Pun... Me maté Iba a decir No hay que tener puntería Bueno chico Me voy No se peleen Que ustedes son Armas gemelas Gemme Gemmelas No voy a decir No voy a decir Lo que opino Con dos M ¿Verdad? ¿Ha hecho un chiste Con tu nombre? Ahí muy gracioso Muy graciosico No, sí, sí Sí, gracioso Mira, me estoy partiendo De riso Si sabes que te gusta No te hagas la dura Yo voy a tirar por aquí Estaba comprobando Si los árboles Se caían o no Soy el único que los pilla Qué chiste Me mataré Mira Seguro Es que yo no sirvo Para ir en coche Ni para matar Ni para... No sé Para hacerte mía Sí Mi hermano tonto Te juro que He tardado un poco En pillarlo Qué mal Y lo has pillado Porque yo te he dicho Mi hermano tonto Si no, no lo hubieras pillado No, no Es porque lo iba a decir En voz alta Y he pensado Hostia Eres un poco cabrón Saca la cámara Coño ¿Para qué? Pringao Está descubierto ¿Qué cojones? ¿Qué casuario? ¿Tú? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No sé por qué he dicho ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, qué mal he quedado No sé si a dónde va Güey 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 ¿Qué es que hablan? ¿Qué le estás matando? Hijo de puta Se le cayó la pluma a la calle ¿En serio aparezco otra vez aquí? No voy a llegar nunca Los demás tampoco ¿Cómo que los demás tampoco? Nada Sí ¿Qué has dicho? Nada Ahora no, ahora me lo dices No, te ves en directo ¿El qué? Es que nada Estaba metiendo contigo simplemente Ah Te voy a dar A ver si, ¿verdad? ¿Cuando quieras? Cuando vengas Bueno gente, voy a parar el directo que me tengo que ir ¿Te imaginas? No puedo irme un rato No, 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 no Estoy conduciendo bien, señores No, no, no Venga, 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 venga Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo Vamos Yo solo Mira mamá Sí, es como todos estamos viendo ¿Qué le haces a la mierda, cabrones? A mí no me habéis visto Eso se lo contáis a otro Que no ha marcado el sitio este Que voy a llegar, Gemma Voy a llegar, Gemma ¿Estás orgullosa? Sí Y tú sabes cómo se sale de los coches, ¿no? Ah, sí Y estampa el coche ahí contra ¿No tienes pelota llena del coche? No Me dispararán y me lo explotarán, ¿no? Me quieren trolear, güey Mira, ahí sí que hay un francotirador, Gemma ¿Estás viendo? Que estoy con la cámara, ¿eh? Para que vea, estoy rodeando Muy bien Primero el franco Qué pena Que tienes contraje, pobre señor Tantas cosas, ¿no? Exactamente Pero hay dos, ¿no? Sí, hay dos Voy a desactivar primero la alarma, creo yo ¿No? Sí Cuidado Primero las alarmas de toda la vida Sí, claro Para que nos avisen Dice, sí, claro Pero nunca lo hace, ¿eh? Hombre, porque yo siempre voy a piñón Aquí Yo quiero dar espectáculo, ¿no? Para dejarme el juego Ya me pasé el juego en su día, Jim? No, yo en su día me pasé los campamentos sin que me pillaran Y si me pillaba, lo reiniciaba Que decía, me gustaba ir a lo ninja Para que aquí hago un poquito el capullo Vale, primero a ese Nada, nada No ha sido nada, nada Y ahora por el otro No ¿Le dan los huevos? Vale Y encima es educadora social Mejor nada laboral al caballo Estoy en mi tiempo libre No, 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 no Eso no termina nunca ¿Qué juego es ese? El Hitman El juego 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 ¿Cómo? ¿Que he fallado? Sí, hombre Ya, ¿no? Hitman es Un juego, básicamente De un calvo Es que claro Si no lo conoces Es difícil explicarte ¿Qué se hace en este juego? Es que no lo sé muy bien O sea, sí Conozco el juego Pero nunca he jugado Podría engañar y decir No, no sé qué Y buscar en Google ¿Sabes? Y quedar bien aquí Pero no, no, no Tengo ni zorra Sé que es un juego Sé que es de Square Enix Si no me equivoco Pero no he jugado nunca No me atrae Y diréis Si no lo has jugado ¿Cómo sabes que no te atrae? Yo antes de jugar con Gemma Sabía que me atraía Si es que a él le encanta jugar conmigo Si va a aparecer Desaparecer Le flipan ¿Indirectita al canto? No No sé por qué dices eso ¿Por qué diré eso? Espérate ¿Está llamando mi madre? Yo liberaba los puestos igual que tú Hasta que pude comprar La escopeta La metralleta El fusil de aserto Y el de precisión más pepino A cenar Ah, vale ¿Nos ha llamado Patricia? Vale Pues Gente ¿Rambo? Toca parar el directo Porque tenemos que ir a cenar Entonces me convertí en Rambo La verdad que también está guay Es decir, también está guay Eso de entrar a piñón Y boom Y reventar los atones Para mí Yo la verdad Lo que siempre he usado Ha sido el francotirador Lo que pasa es que creo que usaba la otra Mira Esta no No sé ¿Cuál usaba? Yo utilizaba esta ¿Esta? Sí Gente que sepáis Gente que sepáis Que entre dos semanas A un mes Voy a hacer un directo Con Gemma jugando Al Far Cry 3 Para ver que tan buena es Vale Pues bueno gente Vamos a dejar el directillo por aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Que supongo que será ya mañana ¿Mañana quieres que hagamos Far Cry? Sí Pues Los directos de Far Cry Lo haremos por la noche ¿No? Sí Cuando ella termine de la facultad ¿Vale? Adiós 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 Voy a guardar Por si las mocas Nunca sale más guardar Salir al escritorio Aceptar Y nos vemos Que paséis buenas noches Adiós